hola a todos otra vez y ahora les voy a mostrar este jueguito de un vídeo que hace un tiempo publiqué en el que se mostraba el pre registre este es blue archivo o bueno no sé inglés le voy a decir archivo azul y la verdad es muy lindo el diseño de los personajes lo descargué ayer porque ayer ya estuvo disponible de todo eso y aparte me con me conseguí bastantes personajes aquí está la invocaciones regalaron bastantes cositas para las invocaciones los personajes creo que me perdí completamente aquí estos son los personajes que tengo pues los que puse aquí para que se vieran bien bonitos pero la tengo a ella porque me gusta aunque ella también está bonita aquí los personajes se dividen en rangos de pues de estrellitas los más fuertes son los de tres estrellas están de una estrella dos estrellas y tres estrellas los más fuertes son los tres estrellas que serían los más importantes por así decirlo y ya me he perdido de dónde es dónde están los personajes me he perdido no bueno aquí es mi equipo obviamente Bueno, resulta que tengo 3 de 3 estrellas Ahí abajo se ve el rango Estas son como de soporte al parecer Estas dos de aquí abajo Una es de 2 estrellas y otra es de 3 estrellas 3 estrellas, 3 estrellas, 3 estrellas 2 estrellas que es la que regalaron Por el pre-registro Bueno, les voy a mostrar cómo se juega Es la cosa más sencilla que puede ser La compañía creadora de este juego Se llama Justars Son de la misma empresa que creó Arcanine Un juego tipo Tower Defense Y esta es, por así decirlo, la mascota del juego Es bastante bonito Aunque solo voy a hacer este video de este juego para mostrarles Aquí les voy a mostrar Ahora sí Vamos a jugar Es sencillito, sencillito Mire Ok Ahí está mostrando la vida Y todo eso, lo que hay que hacer Bueno, esto es bastante automático Solamente hay que esperar A cuando se cargue los personajes Por ejemplo, esta ya se cargó Y entonces puedo ir a disparar Así Y usar su hábil Mira lo que hace Luego espero a que cargue La cantidad de puntos que necesito Y uso Voy a usar a la... A esto Ella usa escudo Es más que todo Es más que todo Como una especie de tanque La habilidad de esta Que parece una vampira O un demonio O lo que sea Es brutal Miren el ataque Que tiene Miren nomás Esa ametralladora Que se manda Esta bonita Victoria Es súper sencillo Este juego Hermoso Nivel 3 ya Soy nivel 3 Me gané cositas Para invocar personajes Que el costo Para invocar cada personaje Es de 120 Esas cositas Bueno Hagamos otro capitulito Tu 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 Está muy bueno En la descripción Voy a dejar Donde lo pueden descargar Que es en Q-App Pues ahí es donde Yo lo descargué Posiblemente Lo puedan descargar En otros lados Pero ahí es donde Yo lo descargué Puede ser en automático Pero Ya es demasiado automático Como para No, no Voy a hacer esto Ah, bueno Se lo hice A ver Demole Bien Bien Es súper fácil Eso es lo más fácil Que hay Y no necesitas Entender mucho Bueno Aunque la historia Si la quieres entender Pues Si es que sacan La versión Al menos En inglés Tendrás que Se tendrá que esperar Bastante Porque Está bastante Difícil de que Saca Hagamos este A ver A ver Que dan Dan 90 Esas cositas Y 10 De aquellas Aquí Al parecer Esto es un Esto es para Probar personajes A ver A ver A ver A ver si me da Para hacer Una invocacioncita Una yankee Y también También ametralladera Yo veo Que hace La gatica A la madre Tira Es un lanzamisiles A ver Ahora esta A ver Que hace Interesante Otra vez Voy a lanzar A la doña Ametralladora Muy bien Bueno Al parecer Ya Ya puedo Hacer una Pequeña invocacion Vamos a ver Que me sale En esta Pequeña invocacion Y Ok Bueno Ok Y así Ya se que es Para subir De nivel Y para Equiparle Cositas Ok Bueno Vamos a hacer Una pequeña Invocacion Muy linda Bueno Creo que me volvi A equivocar A ver Que me sale Voy a tirar Un individual Obviamente Porque lo mas No alcanza Para un individual A ver Que me sale Para hacer Las invocaciones Solamente Te sale Una especie De cartica Así Con la Con la mascota Luego tienes Que dibujar Algo aquí Y No se que dice Ahí Es como una especie De firma Me salio Uno de dos estrellas Es un doradito Cuando es de varios colores Es Y Esa es la que me salio Es para mejorarla Porque ya tenía Más de estos personajes No, no, no Tengo Bueno Y esto fue Una pequeña muestra De como es Este jueguito El que Quiera el juego Dejo toda la información En la descripción Y Bueno Listo Chaito Chaito